Pero la pregunta que dicen ustedes, tenores, ¿a qué atribuyen la eliminación de la U a la Copa Libertadores de América? ¿Cuáles son las razones principales? Yo creo que, a ver, para mí el tema de que la U clasificara era prácticamente imposible, y lo dije, y creo que hasta no era tan malo que no clasificara. Yo sé que me ha echado mucha gente encima con esto, pero la verdad que un poco lo de ayer demuestra un poquito lo que yo he querido decir. La U no no tenía, no tiene un plantel largo como para enfrentar los partidos que significan estar en la Copa más el Campeonato Nacional. Me voy a meter más en el partido, o en lo que fue esta pasada por la Copa Libertadores. Yo creo que aquí hay un tema de jerarquía, y es así nomás. La verdad que la U mejoró mucho con Montillo cuando llega, ayer no está, pero yo creo que podría haber jugado Montillo, y podrían haber jugado 180 minutos, y la U no nos iba a cambiar. Porque estamos hablando de categorías distintas, estamos hablando de presupuestos distintos, y ojo que Internacional es un equipo más o menos nomás. No, no es un equipo más o menos. Es un equipo que en el brasileiro quedó en deuda el año pasado, pero había llegado a cuartos de la libertad. Está bien, ayer a mí no me gustó, o sea, no es un equipo que fue, lo que quiero hablar es del partido de ayer. Está bien, pero tú te exiges también en función del rival, ¿no? Sí, bueno. Haber jugado media máquina, dice. No, no digo media máquina, pero el partido lo manejó. Bueno, está bien, ya. Sigamos y después después lo discutimos. Bueno, está bien. En el fondo, eh, es, es un equipo que tampoco, eh, te, 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 te metió a cien por ciento, eh, si, si te apura un poco más, yo creo que la cosa hubiera sido bastante más complicada. Entonces, eh, me parece que, que esto es una realidad, que podría haber sido peor, no entiendo muy bien lo que, lo que quiere decir, eh, eh, Nan, eh, Caputo, con respecto a este tema de la competitividad, para mí competir es, es estar más o menos de, de, de igual a igual, haber rematado, haber rematado algo al arco. Yo creo que la U zafó, zafó, es lo que un poco se, se, se pensó, a mí me parece bien, me parece bien que 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 hubiera terminado un poco así este tema. Está bien, se podría haber ido a buscar más, y yo sé que uno puede ser más valiente, pero si te comí cinco, se te empieza a caer la estantería de lo que armaste un poco en estos, en estos partidos, yo creo que la U se tiene que enfocar, eh, en este campeonato chileno, tiene que, tiene que salvarse el descenso, la U se tiene que salvar, la U pierde uno o dos partidos seguidos, y otra vez vuelven los fantasmas, así que, eh, lo, bien campo, me gustó, eh, y terminar con esto. En la Copa Libertadores, y en campeonatos de este nivel, con, con rivales así, tú no, tú, tú te equivocas una vez y chao, fuiste al piste, al piste, y listo, y te equivocaste, saliste mal, yo creo que, eh, a ver, y también otra cosa, esta cuestión de salir jugando siempre, oye, hay veces que sí, pero hay veces que no, compadre, pégale de punta para fuera, entonces, como los técnicos le exigen de repente a los arqueros. Exactamente. Pero, y el otro día, el Pato de Aña le preguntaba a alguien en el programa, oye, eh, pero se pierde, se está todo muy automatizado, el jugador tiene que tener poder de decisión, y poder mandarla a la, a la tribuna, no en, no era el caso, pero. No era el caso porque está, está, de. Pero sí salir jugando. De frente al arco. Pero perdón, sí, sí salir con un pelotazo, igual estaba complicado porque tenía un hombre atrás, entonces al final, tanto automatismo, yo creo que tiene que ver un poquito más de libertad y que le apliquen. Seguimos opinando aquí porque también, eh, tienen miradas algo disidentes a los tenores. Cristian Arco, Rodrigo Hernández, si siempre ha soñado con ser un agente secreto, ahora puede ser uno y experto en ahorro porque comenzó la operación nueve noventa de Unimark, con productos a menos de mil pesos, escuchaste bien, a menos de mil pesos, para que ahorres de verdad, Unimark, el supermercado de Chile. Arturo Merino Benítez. Hay mucho que seguir desmenuzando, pero antes vamos a ir al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, porque viene llegando a la Universidad de Chile, desde Brasil, Gonzalo Álvarez, adelante. Escuchemos a Luis del Pino Mago. Seguimos enfocados en lo que es el torneo, sabíamos que era un partido de detalle, y los que tuvimos nosotros lo pagamos, ellos fueron contundentes, y y nos toca seguir levantando la cabeza. Luis, ayer se criticó que un poco la U no tuvo, digamos, rebeldía, no no salió a buscar el partido cuando ya había un resultado negativo, cuando la eliminación estaba ahí, ¿sientes que fue así? No, porque yo creo que nosotros hicimos, fuimos a hacer un partido de esa manera, replegarnos, salir contraataque, yo creo que quizás al momento de salir contraataque nos faltó ser un poco más pulsante, pero nada, nos hacen uno a cero, y lo que pedíamos era más tranquilidad, sabíamos que a un gol estaba la clasificación, como desde el primer minuto, entonces, nada, por ahí, nada, por ahí, nada, un detalle, igualmente, el segundo tiempo terminó marcando el segundo, que ya ahí sí, se nos hizo un poco más cuesta arriba. ¿Tenemos un golpe para esta eliminación, pensando en lo que viene y en los desafíos que tiene la Universidad de Chile? Sí, sí, por supuesto, nosotros queríamos competir, competir, perdón, queríamos estar en la órbita internacional, pero nada, toca ahora seguir enfocado en lo que es el torneo y levantar la cabeza, pasar la página rápido. Hasta ahí la palabra de Luis del Pino Mago, vamos a ver si es que aparece algún otro jugador, como Sángelo Enríquez, por este sector, está subiéndose al bus que va a llevar al plantel de la Universidad de Chile, existió una posibilidad de que los azules hoy entrenaran por la tarde, eso no está cien por ciento ratificado, pero de todas formas vamos a tratar de confirmarlo durante los próximos minutos. Les devuelvo la pregunta porque por ahora no sale, ah, mira, por acá está Pablo Aranqui, a ver si podemos escuchar el jugador ante ofensivo. Bueno, sigo ahora a pensar en lo que es el torneo. ¿Todo bien? ¿La eliminación? Un poquito cansado, un poquito triste, pero nada, pensar rápido en lo que es el torneo nacional. ¿Cómo te sentiste? ¿Ocupaste puesta de Montillo? ¿Cómo te sentiste? Bien, súper bien, ya me había tocado jugar en esa posición y creo que me sentí bien. ¿Ahora le has puesto la parte normal? Obvio que sí, lo más rápido posible para pensar de lleno ya en lo que es el torneo. ¿Y tu semana lo van a jugar con hincha de la U en Valparaíso? Sí, lamentable, sé que vamos a tener el apoyo de donde estén y creo que tenemos ya que pensar próximamente en lo que es Wanda. Pablo, ¿cuál es la política que se hace en lugar del partido ayer? ¿Qué le faltó a la Wanda definitiva? Bueno, creo que en este tipo de partidos los errores te cuesta muy caro, en el ámbito internacional no hay que regalar nada, pero nada, creo que ya esto lo dejamos atrás con mucha tristeza y a pensar de lleno en lo también. Gracias. Hasta ahí, la palabra de Pablo Aránguiz, que ya se sube al bus de la Universidad de Chile. Y que focaliza, ¿no? La derrota de la duele, los dos errores defensivos, uno de Diego Carrasco, otro de Luis del Pino Mago, que le costaron los goles de internacional al romántico vejero, y algo que puntualizaba Luca también a Cristian Arcos, un remate en ciento ochenta minutos tuvo la base, es bien difícil hacer goles. Sí, claro, es un lugar común, pero hay que considerarlo que estos partidos duran ciento ochenta minutos, lugar común, pero es verdad, ¿no? Duran ciento ochenta, si uno revisa los ciento ochenta, la U no fue superior a a a Inter Deporto Alegre, ese es un punto. Podría haber hecho algo mejor la U, entramos en el terreno de de lo de lo especulativo, ¿no? Como uno siente que podía, sí, a lo mejor atreverse un poquito más después de que le hagan en el marcador, no le habían llegado tanto por ahí, un zurdazo, ancho, de un delantero brasileño, no recuerdo el nombre, y no, y no mucho más, pero corría el riesgo de que te metan seis, y y un equipo en construcción, recibir un golpe así, es es complicado, no, no estoy siendo conformista, no estoy poniendo sobre la balanza una serie de de circunstancias. Gonzalo, dale. Sí, escuchamos a Joaquín Larribe. Sí, le llevo ochocientos minutos sin marcar en copas internacionales, que te sientas responsable de eso, ¿cuál es tu posible? No, todos somos responsables de todas las circunstancias, de las buenas y de las malas, este, yo jugué los últimos ciento ochenta minutos, no me siento responsable, pero sí me siento parte, por supuesto, de no haber podido clasificar, y y eso. Está moviendo un poco para ingresar al bus, a ver si nos movemos un poquito, porque viene Walter Montillo, un poco movida la salida de acá, claro, por esto, pero escuchemos a Walter Montillo. Pero bueno, el fútbol, del otro lado hay un equipo que jugó mejor que nosotros, y y se quedó con la victoria. Ahora es pensar en lo que viene, en lo que es nuestro objetivo principal, que es el torneo, y ojalá que le demos vuelta rápido a la página para para meternos en lo que es el torneo local. Pensando en Santiago Wander, ¿cuál es la conclusión que hacen? ¿Se está mostrando quizás una mejor imagen? ¿Están acuerdos a la evaluación que ustedes pensaban? Esta Universidad de Chile quizás está mostrando una mejor prestancia que el torneo pasado, según tu dicción. Y creo que a nivel a nivel puntos y y goles y números, capaz sí, pero no es como termine, no es como empieza, sino como termina. Recién van tres fechas, si bien estamos en la en la parte alta de la tabla, queda muchísimo trabajo por delante. Lo de la Libertadores, sabíamos que nos había tocado un rival completamente difícil para lo que no las aspiraciones nuestras, porque nosotros somos un plantel nuevo, un plantel de muchos chicos en los que como dijo Larribe en el primer partido, donde Inter tiene una billetera enorme y puede elegir jugadores y tiene un recambio muy grande, donde quedó demostrado ayer, donde se le lesiona a Patrick y el que entra lo hace mejor del propio titular. Entonces creo que que hicimos un buen papel, obviamente queríamos pasar, pero creo que se está viendo un equipo comprometido con la causa. Ojalá que en el torneo local podamos seguir sumando de a tres, si Dios quiere, para para llegar a los cuarenta puntos de la anteposición. ¿Consideras que podrían haber sido incluso más ofensivos de que quizás el primer tiempo pudo haber sido incluso la Universidad de Chile más protagonista y el segundo tiempo igual? Si nosotros no íbamos con el cero a cero al primer tiempo, creo que el segundo tiempo, el tiempo iba a jugar a nuestro favor. Por ahí el gol nos tomó de sorpresa, porque eran en el minuto cuarenta y uno, cuarenta y dos, donde ellos habían bajado un poco el ritmo avasallador de los primeros diez, quince. Pero bueno, hay errores en el fútbol donde los pagas caro, como el de ayer, pero la verdad que nada que reprocharnos, el equipo corrió hasta la última pelota, se entregó como se tiene que hacer y yo estoy muy ilusionado que este equipo nos va a dar muchas alegrías. ¿Cómo quedó el camarín tras esta alimentación? El camarín está unido, está fuerte y sabemos que nuestro objetivo principal y primordial es el torneo nacional, donde tenemos que sumar cierta cantidad de puntos para estar tranquilos, pero bueno, a uno lo pone mal porque siempre quiere ganar, somos un equipo muy competitivo, pero bueno, yo siempre digo que las cosas a veces pasan por algo, capaz no, este año nosotros no estábamos preparados para jugar una Libertadores y bueno, ahora hay que tratar de clasificar nuevamente y ojalá que sea directo. ¿Jugar sin público cuánto afecta? Pensando en Santiago Guantos. Afecta, pero bueno, yo en Argentina ya estoy acostumbrado porque hace más de cinco años que se juega sin público visitante, así que para mí es algo normal. Nosotros tenemos que ser once adentro de la cancha, tratar de abrazarnos entre todos y sacarlo adelante. Del otro lado entran once, nada malo, los que están afuera gritan. La palabra de Walter Montillo en esta salida cuenta gotas de los jugadores de la Universidad de Chile desde el avión que los trajo desde de Puerto Alegre. Juegos que no pudo alinear, pero estuvo con sus compañeros en el viaje, en el desplazamiento a Brasil. Algo que les quede tenores en la cabeza con las declaraciones de los jugadores arribando a Santiago, es el plantel de la U que llega de vuelta a su expedición frente al Inter de Puerto Alegre. Hernández. Bueno, la sinceridad de Montillo, pues se dice quizás no estamos preparados para las Libertadores, está haciendo un acto un acto de sinceridad evidente, que yo creo que que del cual coincidimos, porque a ver, la U es un equipo, es un equipo de formación, es un proyecto de formación, que obviamente en el campeonato local tiene tiene un buen pronóstico, porque el nivel del torneo chileno es bastante más bajo que el de las Libertadores, pero hay un solo dato que es muy revelador, por ejemplo, ayer el promedio de edad del mediocampo de la U era de 22 años. Y el arquero, el arquero de la U, a quien se le puede asignar una cuota de responsabilidad en la decisión de darle una pelota difícil a Carrasco y que propició el primer gol de Inter, es un chico que no ha debutado en primera división. O sea, ella tiene dos antecedentes demoledores respecto de lo que es la U hoy día. Un equipo que se está en proceso de gestación. Pero que son muy buenos también, porque muy buenos para lo que viene para la U. No sé si lo entiendes. Es probable, pero también está por verse. Hay que ver cómo termina la historia. Hay que ver cuánto tiempo se quedan esos jugadores en este club también. Exacto. Pero eso es un tema más bien, incluso sudamericano, te diría yo, ¿no? Sin duda. Los futbolistas que a los 21 años se van todos. Sí, hay detalles que lo de Montillo, cuando habla de los 40 puntos, me parece que ese debe ser un lema, lo tiene muy internalizado Montillo, lo tiene muy internalizado la gente de la U, que sus objetivos son esos 40 puntos, y probablemente escuchemos a lo largo de este semestre mucho ese concepto, ¿no? 40 puntos, 40 puntos, 40 puntos. En ese sentido, el foco de la U, me parece que si, a lo mejor a mucha gente puede no gustarle, pero me parece que está bien orientado. Hay que salvar la categoría, hacer un buen papel, prepararse para clasificar a otra Copa Internacional, y ya una segunda Copa Internacional con un proyecto armándose, me parece que ahí tú ya puedes sacar otro tipo de conclusiones y consecuencias. Ahora, no ayuda en nada, evidentemente, en un partido así, cometer los errores que cometiste, ¿no? Evidentemente te juega muy en contra. Y que también te los jugadores de la U, Gonzalo, regresamos contigo. Sí, no, hacía un atisbo de conversar con los medios Hernán Caputo, el técnico de la U, pero dice que no, que mejor que no, que prefiere no conversar. A ver si le quitamos solo una palabra. Hernán, tranquilo, ¿no? Sí, tranquilo. Ya, bueno, tranquilo, ahí se subió al bus rapidito, no, no quiso hablar más. Ya, han hablado bastante en todo caso, ¿ah? Anoche se dieron tiempo para conversar con los medios pese a la derrota, incluso en el programa de ayer, cuando estaba pasando todo lo del estado febril de Depol, hubo voces con el tomador del gol, Alberto Jesús López, que daban cuenta de lo que estaba sucediendo en el hotel, buena comunicación en general, me parece, ha tenido con la prensa el plantel de la Universidad de Chile. También por redes sociales expresó el jefe, ¿cómo le dicen? El máximo accionista, el muñozco de la Unión Española. Claro. Jorge Segovia. Don Segovia. A propósito de esta derrota de la U, Hans Hot. Don Segovia. Don Segovia, después de. Don Segovia. Después del partido. Justicia divina. Con esas dos palabras se refirió en Twitter a lo que ocurrió anoche en Porto Alegre, en Brasil, después de la eliminación de la Universidad de Chile, en referencia a todo lo que tuvo que pasar su equipo, que buscaba ese cupo de Chile 4 en Copa Libertadores, y que al final lo obtuvo la Universidad de Chile. Parece poco, pero cada vez que ha jugado a la U, se expresa en redes sociales. Se expresa más cuando juega a la U que cuando juega a Unión, ¿no? Digo, porque es presidente de Unión, o sea, dueño de Unión, no es presidente de Unión, es dueño de Unión Española. Sí. Ahora, citando a un Julio Martínez. Claro. Dejémoslo ahí, nomás. No sé si va para mucho más en realidad. Salen todos los Gonzalo Álvarez, ¿qué se vive o alguna manifestación de apoyo, de reprobación hacia los jugadores de la Universidad de Chile? Volvemos contigo al terminal aéreo en nuestra capital. Sí, hay algunos hinchas que han venido hasta el hasta el aeropuerto. No sé si vinieron o se encontraron con los jugadores de la Universidad de Chile saliendo, pero la verdad es que hay varios que han pedido fotos, que han apoyado, en general, no hay un mal ambiente respecto de la llegada de la Universidad de Chile, no hay críticas, no hay pifias, que es lo que a veces sucede en este tipo de llegadas cuando los equipos no tienen buenos resultados. Escuchemos a Jean Buseyul, que habló ayer también en la zona mixta del estadio Beira Río, luego de estas eliminaciones frente al Inter de Puerto Alegre, analizando esta falta de rebeldía que quizás tuvo la UCI, que hubiese sido distinto el resultado en función de una intención distinta de la Universidad de Chile durante el compromiso, esto fue lo que dijo el lateral izquierdo de los azules. Sí, sí, siento que si no hubiésemos ido al descanso con un cero a cero, seguramente el complemento hubiese sido de mucha presión de ellos, principalmente de la afuera hacia adentro, y nosotros hubiésemos aprovechado eso, pero eso ya es hablar en algo que no pasó. Bueno, Jean Buseyul entonces, que también dio la cara atrás el partido. Gonzalo, irá a atajar campos el fin de semana, volverá de Paul, habrá quedado conforme Caputo con el desempeño del portero, que también tenía visto bueno de parte del tenor goleador. Lucatour acá. Está en revisión, van a revisar la situación de Fernando de Paul, estando bien, la idea es que sea él el titular. Se me acaba de escapar el que le iba a preguntar cuál era la condición física, pero de todas formas, la idea inicial siempre es que juegue Fernando de Paul, y por ahora esa es la intención, lo van a estar revisando, a ver cómo se recupera de ese cuadro febril que lo afectó durante la noche anterior al partido, y que fue lo que terminó marginándolo del compromiso, así que lo más probable es que hasta mañana esté todavía la duda respecto de qué va a ser la Universidad de Chile. Bueno, partido a las doce, el día sábado frente a Wonders en Valparaíso, sin hinchada de visitante. Gracias, Gonza, a ver si le hace una mano al trovador que viene con la maleta ahí cerquita, lo estamos monitoreando. Estuvo en Brasil Alberto Jesús López. Ahí está. ¿Ve? Tarrando el partido. Trae los regalos. Delito con la... No me trajo nada, sí. Pirulitos, dijo, bizcoitos. Confinados. Chocolates, toda la maleta, se lo traen entre los dos, ¿no? Ya, muchachos, panorama entonces de la Universidad de Chile, ¿debería atajar Campos, o no? ¿Debería tener más posibilidades? Según lo que vieron ayer. No, yo creo que si Depol se recupera, tiene que jugar Depol. Sí, ¿cuál es? Depol es el titular, Campos es el segundo, demostró, demostró jerarquía, demostró que que tiene la capacidad para para jugar en Universidad de Chile, es un chico joven, que a poquito tiene que ir mejorando y también adquirir experiencia, pero Depol es el número uno y lo ha demostrado y se lo merece también. Sí, juega bien, Campos, me parece que uno tenía muchas dudas, no había jugado un partido en primera división, de hecho, y jugó con personalidad, me parece que eso es bien interesante, tú no lo veías, hay un arquero de ajo largo medio asustado, el cabrón gritaba, ordenaba, y ataja. Buen lenguaje corporal. Sí, sí, sí. Bien parado. Sí, sí, no parecía intimidado, no parecía chupado en el estadio, ¿no? Un estadio gigante, contra un rival duro, me pareció, me pareció bien, en la jugada del gol, que claro, efectivamente en el primer gol le podía haber pegado de punta para arriba, ahí hay un tema de concepto probablemente en la U, que en la U el concepto es tratar de salir jugando, uno suma riesgos beneficios, cuando la jugada resulta te genera beneficio, efectivamente, podemos discutir el partido de ayer si daba como para eso, yo creo que era para reventarla, eso es una cosa, y lo otro, Carrasco queda medio, pasa medio colado dentro del condón, me parece más error de Carrasco que de. Exactamente. Pero es que además la trata de picar, o decide picarlo. No, no, no. No, no, pero entonces un error técnico, dices tú. Yo creo que la fue a parar y se la arrancó. No, la quiso parar y la quiso parar, pero se le botó para arriba. La para de derecha, lo que, bueno, lo que muestra un poco también de repente cómo estamos, porque no es la pierna hábil y quiere controlar y le queda acá en el pecho. Hay un asunto también de perfil, era un central zurdo, habían dos centrales. Toda la razón. Dos centrales zurdo y el central zurdo jugando por la derecha era en este caso. Sí, pero en ese lugar. Rodrí, o sea, perdón, Carrasco. Rodríguez dice, o sea, no es una excusa porque en el fondo, en esa. Pero si puede haber sido parte de la decisión picarla para después salir de eso. No, 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 que la va a picar. No. Pero no, si puede ser o no. Yo creo que no. No, yo también creo que no, pero puede ser o no. Si hubiera sido Elías Figueroa o Ronald Fuentes, que tenían una capacidad crítica anotada, o el Chano Garrigo. En ese lugar. O en muchos jugos, puede ser. Y yo te diría que un jugador de una categoría, de esa categoría, ¿sabes por qué? Porque está de espalda. Exacto. Está de espalda. Entonces, ¿cómo tú sabes de dónde te viene el tipo? No, el arquero es el que tiene ahí la visión de qué tan, mira, incluso si te dice por derecha, qué tan amenazado está. Ahora, un arquero con más partidos, probablemente. No se la da. Saca largo. Saca largo. Saca largo porque lo compromete, al final. Está bien, pero un zaguero también, con más experiencia, independiente del muy buen partido que hizo en el Estadio Nacional en el Juego de Día, se la devuelve de primera, ¿no? Absolutamente. Y no controla, se acomoda de alguna forma, o la aguanta, o la aguanta con la pierna izquierda. O se la devuelve con su pierna menos hábil. Bueno, en lo concreto, la U fuera de la Copa Libertadores de América, eres de los que moja la camiseta y se la juega por su trabajo. Entonces, tú... Entonces, tú...